Adelante comandante, vamos Comandante Daniel Ortega Saavedra Donde tus pasos de gigante suenan Hacen temblar a los cobardes, traidores, terroristas Daniel, te admiramos por tu valentía, capacidad, seguridad Para luchar, vencer y triunfar Para tener paz, amor y dignidad Daniel sigue defendiendo la soberanía con todas las fuerzas y dominio que el pueblo te ha otorgado Aunque haya tempestad, sol caliente, Daniel y el pueblo unido luchan con amor a la patria Donde nació el heroísmo, el amor, las victorias y la paz Viva Daniel Ortega Saavedra Viva Viva Daniel Viva